Hola, ¿qué tal? En este video te voy a seguir explicando temas importantes de SiteGround, pero en este video específicamente te quiero platicar cómo crear cuentas de correo. Este video forma parte de la serie de SiteGround, así que si no has visto el resto de videos, te invito a que lo veas. Tenemos una serie completa de videos sobre SiteGround, de cómo administrar este increíble hosting. Pero por ahora vamos a continuar en este video a crear cuentas de correo. Entonces, yo ya estoy aquí en mi SiteTools, en mi panel de administración de mi servicio de hosting, y estoy en mi dashboard. A la parte que hay que entrar para crear las cuentas de correo, es el menú que se llama email. Entonces voy a ir ahí, me salen esas opciones. La primera es accounts, donde voy a crear mis cuentas de correo. Entonces aquí solamente, bueno, aquí seleccionas el dominio en caso de que tengas otro creado en este mismo plan. Yo en mi caso no. Voy a colocar mi cuenta de correo que voy a crear y luego me va a preguntar la contraseña que quiero crear. Voy a asignarle una contraseña. Listo. Me dice que no es muy segura, pero bueno, para efectos prácticos lo voy a dejar así de momento. Te recomiendo que sí sea muy segura la que vayas a colocar. Le voy a dar clic en Create y listo. Así de fácil me acaba de crear mi cuenta. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, los datos para conectarme desde Outlook o algún cliente de correo. Estos son los que vas a utilizar para poderlo hacer. Voy a moverme un poco. Y aquí me aparece que la cuota por default son 512 megabytes. Aquí yo la puedo cambiar. Le puedo dar clic aquí. Cambio un poco más. Ahí está. Y puedo hacer el login en el webmail, que ahorita te lo muestro. Cambiar la contraseña. Cambiar la cuota que te decía. Aquí tú eliges cuánto le quieres dar. No me acuerdo cuánto tenía. Bueno, lo voy a dejar así. Y luego me aparece también el mail configuration. Esto es si tú quieres tener instrucciones para que te crea un archivo y lo descargues y lo importes en Outlook, por ejemplo. Bueno, es más. Lo vamos a crear aquí de forma muy rápida. Por ejemplo, Outlook. Le doy Create y me va a generar un archivo que es ese que estás viendo. Entonces me voy a regresar. Y básicamente es eso lo que te crea. Obviamente puedes borrar la cuenta y ya está. También puedes hacer login a tu correo. Solamente es dar clic ahí y te va a mostrar el correo. Este correo es Roundcube. Pero no sé si ya tienes experiencia viendo los clientes de correo. Son realmente horribles. Esta versión que tiene Cygon es muy agradable. Es realmente muy agradable. Es una de las cosas que me gustan muchísimo del cliente de correo de Cygon. Obviamente tú puedes conectarlo con tu Gmail. Puedes conectarlo con tu Outlook. Pero el cliente de correo realmente es muy amigable. Se siente tal cual como cualquier cliente que instalas en tu computador. De hecho, se parece a Outlook o alguna aplicación en Mac, por ejemplo, de correo. Se parece muchísimo. Entonces aquí está el correo. Puedes mandar correos, redactar nuevos. Es súper amigable todo. Entonces, bueno, voy a regresarme. Ahí está donde estaba. Y listo. Básicamente así de fácil es crear cuentas de correo. Ya por último, nada más mencionarte que están esta parte que son los reenviadores de correo. Es decir, si tú quieres que a lo mejor a tu correo, cuando llegue un mensaje a una persona, a una cuenta de correo, lo redirija a otra. Lo puedes hacer. Incluso a una cuenta personal o algo así, lo podrías crear. También puedes agregar, por ejemplo, autorrespondedores. Esto, por ejemplo, en periodos de vacaciones, quizás que se mande un correo automático. Aquí eliges el asunto, lo que quieres que tenga y el periodo en el que quieres crear este respondedor. Y aquí abajo te van a aparecer toda la lista de autorrespondedores que tengas. Los puedes borrar, editar. Luego está la parte de los filtros que de alguna manera te permite crear como una estructura, digamos, por llamar de alguna manera como inteligente, basada en decisiones. Que si llega, por ejemplo, un correo de específicamente un dominio, que a lo mejor ese lo mande, que lo redirija a otro. Si coincide con esto, por ejemplo, que haga una redirección del correo. Son filtros básicamente como si fueran pasando de nivel a nivel para hacer ciertas acciones. Con los correos solamente es de que le eches una mirada, por ejemplo, a estos datos. A esto, lo que es que se cumplen esas condiciones y que es la acción que va a ser de acuerdo a las condiciones. Es como una especie de automatización que tienen todas las cuentas de correo. Y luego tenemos el tema de autenticación. Que esto solamente lo vas a utilizar cuando tienes un cliente tipo Soho, por ejemplo, Yandex o algún cliente de estos. Que te van a pedir que coloques el SPF y el DACA IM. Que es básicamente para autenticar la cuenta y que no sea bloqueada por spam, por ejemplo. Entonces solamente es venir aquí y hacer esos cambios. La verdad es que es mucho más amigable que en el panel tradicional. En el cPanel es mucho más sencillo. Esto es realmente muy fácil hacerlo aquí. En el panel tradicional es un poquito más engorroso y un poquito técnico. Aquí la verdad es que es extremadamente sencillo. Y por último, el Spam Protection, que de hecho con que esté activado no tienes que hacer nada. Podrías hacer clic en Login, pero tienes que ser un poquito más experto en ese tema. No voy a profundizar en esa parte, pero te va a aparecer una serie de configuraciones que podrías modificar. Te lo están cargando, ahí está. Sin embargo, no hace falta que domines esa parte con que esté activado. Es más, es suficiente. Y con esto concluimos este video. Esto es un video corto. Realmente viste lo sencillo que es crear las cuentas de correo en Saigon. Si no has visto el resto de videos de la serie de Saigon, te invito a que lo veas. Y sin más, me despido en este video.